¿Qué tal, chicos? ¡Buenos días, chicos! El día de hoy vamos a aprender algo nuevo, nuevo. Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó por aquí? ¡Ah! ¡Ahí viene otra vez! ¿Qué era? ¡Un gusano! ¡Un gusano! ¡Sí! ¿Qué les parece si a nuestro amigo el gusano le cantamos una canción? ¿Sí? Así. Un gusanito va despacito, va despacito por el caminito. ¿Cómo va? Despacito. Un gusanito va despacito, va despacito por el caminito. Un gusanito va despacito, va despacito por el caminito. Un gusanito va despacito, va despacito por el caminito. Ahora, el gusanito ya no quiere caminar despacito, el gusanito quiere caminar muy rápido. Lo ayudamos, ¿sí? Un gusanito va despacito, va despacito por el caminito. Un gusanito va despacito, va despacito por el caminito. ¡Ah! El gusano va rápido y va lento. Sí, como el gusanito que tengo acá, miren. Ha venido a visitarnos otro gusano muy largo. Miren, 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 miren. Ahí está el gusano. Pero, ¿qué pasó? Miren, ¿qué le pasó a este gusano? No tiene color. ¿Qué le pasó? No tiene ni un solo color, miren. No es ni amarillo, no es verde, no es azul, no es rojo, no es celeste, ningún color. Miren, ¿qué pasó con este gusanito? ¿Qué les parece si le ponemos un poco de color? Vamos a ver. Mira, vamos a pintar al gusanito, la cabeza y luego el cuerpo, ¿sí? A ver, vamos a pintar la cabecita con témpera de color amarillo. De esta manera, mira. Un poco más. Listo, ya está completo. ¿Liste? Ok. Amarillo. Y luego, aquí abajo, yo le voy a poner otro color. Voy a ponerle el color azul. Es un gusanito de colores. Y listo. Muy bien. Observa. Amarillo, azul. El color que voy a poner acá es amarillo. Genial. Ahora, piensa. Si hay amarillo, azul y amarillo, ¿qué color irá acá? ¿El amarillo o el azul? Piensa. ¡El azul! Muy bien. Entonces, pintamos a nuestro gusanito. ¡Excelente! Mira. Muy bien. Amarillo, azul. Amarillo, azul. ¿Qué color sigue? Amarillo o azul. Aquí. ¿Qué color? El amarillo, ¿verdad? Claro. Amarillo, azul. Amarillo, azul. Un amarillo. Amarillo, azul. Amarillo, azul. Amarillo. ¿Qué color va aquí? ¡El azul! ¡Ya está! Ahora nos falta un poco más del cuerpo del gusano. ¿Qué color irá aquí? Amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul y ¿qué seguirá? ¿El amarillo o el azul? ¡Piensa! ¡El amarillo! ¡Ahora sí! Y vamos pintando. Oye, sí, pinta, vacía, sí. ¡Genial! Amarillo, ¿sigue? ¡Azul! Después del amarillo, viene el color azul. ¡Mira! Ya, ya casi acabamos. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué color? Por favor, piensa, ¿el amarillo o el azul? ¿Con cuál terminaremos? Sí, con el amarillo. ¡Bien! ¡Mira! Ya estamos acabando nuestro gusano colorido. Y otra vez. Y otra vez. A ver. Amarillo, azul, amarillo, azul. Amarillo, azul. Amarillo, azul, amarillo. ¡Genial! Entonces, ¿cómo quedó el gusano? Quedó con color. Sí, lo ayudamos. Pero el color era amarillo, azul. Amarillo, azul. Amarillo, azul. Un color tras de otro. Eso quiere decir que es una secuencia de colores. ¿Qué les parece si ahora jugamos con la secuencia de colores? Vamos a ver. Mira, aquí tengo esta pita. Y estas bolitas de dos colores. Rojo y azul. Vamos a pasarlas por la pita. ¿Sí? Empezaremos con el rojo. Con mucho cuidado, lo paso y ya está la bolita de color rojo. Seguimos ahora con el de color azul. Rojo y azul. Rojo y azul. Ahora, ¿qué color seguirá? El rojo, ¿verdad? Muy bien. Rojo, azul, rojo. ¿Qué color sigue? Piensa. El color azul. Ese es el que sigue. El color azul. Perfecto. Rojo, azul. Rojo, azul. Y rojo, rojo, rojo. Sí. Ahí está. Ahora toca el azul. Y ahora, el rojo, ¿verdad? Y ahora, rojo, azul, rojo, azul. Rojo, azul. Rojo, ¿qué será? Azul. Toca el azul. Muy bien. Y ahora, ¿el rojo o el azul? ¿Cuál será? El rojo. Sí. Y por último, el azul. Muy bien. Mira. Se parece al gusanito. De dos colores. Perfecto. Ahora, mira. Tengo ganchos igual. De dos colores. Y tengo, mira, esta cinta de papel. Ahora, voy a colocar aquí, este gancho de color morado. Y luego voy a poner un gancho de color amarillo. ¿Qué seguirá? ¿Qué color seguirá? El color morado, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿qué color? El amarillo. Ahora, piensa. Morado, amarillo, morado, amarillo. ¿Qué color sigue? El morado. Muy bien. Ahora, ¿qué otro color? El amarillo. Eso es. Y luego, nos quedan dos. Piensa. El morado. Y por último, el amarillo. Excelente. Mira los ganchos y los colores. Morado, amarillo. Morado, amarillo. Morado, amarillo. Morado, amarillo. Muy bien. Así también puedes jugar en casa. Ahora, mira lo que tengo acá. Tengo play-doll. Y bueno, voy a hacer gusanitos. Simple. Solo gusanitos. Mira. Un gusanito verde. Y otro gusanito de color morado. Aquí tengo más gusanitos. Morados. Y verdes. Vamos a organizarlos por secuencia de colores. ¿Está bien? ¿Qué color seguirá? Ya está el morado. Está el verde. ¿Qué sigue? El morado, ¿verdad? ¿Y luego? El verde. ¿Qué más? El morado. ¿Y ahora? ¿El morado o el verde? Piensa. El verde. ¿Ahora? ¿Morado o verde? Morado. ¿Qué sigue? El verde. Ahora, ¿qué seguirá? El morado. Y luego, el verde. Nos quedan dos. Vamos a hacer un poco de espacio. Morado, verde, morado, verde. Verde, morado, verde, morado, verde. ¿Cuál sigue? Morado. Y para terminar, el verde. Muy bien. Hiciste muy bien la secuencia. Te mostré otras formas para que puedas jugar con secuencia de colores. Practica, por favor, en tu casa las actividades del video y también las actividades que te estoy mandando en las hojitas. ¿Sí? Muy bien. Está para que practiques y practiques y yo sé que te irá saliendo poco a poco. ¿Sí? Muy bien. Cuídate mucho. ¡Chao! ¡Gracias!